bienvenidos un día más a nuestro canal oficial de tomateles de culiacán hoy tengo a un acompañante muy especial a carlos bienvenidos carlos cómo estás muchas gracias andra y emocionado y vamos a ver qué pasa pues qué va a pasar que vamos a hacer un challenge que se llama que creo que tú te lo sabes muy bien porque te gusta mucho la música a ti exactamente el whisper chávez así es y les voy a explicar en qué consiste carlos se va a poner estos cascos audífonos o como quieras llamar y va a estar escuchando música súper alto a un nivel en el que no me va a escuchar a mí y va a escuchar a ninguno de los que estamos aquí que más que música va a estar escuchando me voy por algo latino porque me gusta me gusta mover latino pero lo difícil aquí es que yo le voy a estar diciendo frases y él tiene que estar adivinando esas frases que frases vamos a estar diciendo las frases de nuestro himno guinda de la próxima temporada que todos nosotros seguramente ya sabéis cuál es y ese y no es con todo y después de que él adivinen las frases que yo voy a elegir de esa canción nos vamos a intercambiar y yo me voy a poner los cascos para escuchar la música que yo quiera mientras él me dice las frases a ver quién de los dos van a ganar te opinas yo no sé mucho de leer labios así que yo creo que vas a ganar antes de empezar te voy a decir las normas a ti y a los que nos están viendo o que va hay cuatro intentos yo te voy a decir una frase si no lo adivinas en cuatro intentos punto negativo para carlitos punto positivo para que más difícil todavía bueno pues mis frases favoritas es esta la primera que seguro que a vosotros os encanta brotó de la tierra se va donde quiera ignora frontera vive a su manera está muy larga pero ojo empezó brotó de la tierra se va donde quiera se sabe la canción ignora frontera la sabes brotó de la tierra se va donde quiera ignora frontera vive a su manera vive a su manera listo punto para carlos seguro que se ha puesto a estudiar te apuesto a estudiar te has puesto a estudiar jugarnos todo esto es mi ciudad dejarlo todo ciudad capital con todo culiacán ciudad capital no es muy difícil último intento último jugarnos todo esta es mi ciudad dejarlo todo ciudad capital no pude lo siento el último intento a ver a ver levantate esto si se escucha jugarnos todo esta es mi ciudad dejarlo todo ciudad capital con todo mi ciudad culiacán capital valio punto para sandra vale a ver historia y presente pasado en la mente mira por el futuro sonriendo de frente mirando el futuro sonriendo de frente mirando el futuro sonriendo los labios mirando el futuro sonriendo de frente mirando el futuro sonriendo de frente pues ya lo has hecho bien me queda otra más no ok me queda otra va que va ya tengo el boleto ya tengo mi boleto el boleto ya tengo el boleto y me vi en la pantalla me vi en la pantalla mi gusto es completo mi gusto es inmenso completo hermoso completo inmenso mi gusto es queda un intento ok mi gusto es completo mi gusto es completo familia no falla familia no falla familia no falla una empatizale venga gente vamos con todo venga gente vamos con todo venga gente vamos todos venga gente vamos con todo venga gente vamos con todo no ahora es mi turno puedo escuchar tu música por supuesto escuchan todos a ver están bastante largas las frases no estoy de nada las mías están cortitas están más fácil ¿Me estás hablando a mí? Nación Guinda y a ti Los reyes del diamante Los reyes del diamante Eso no lo puedes negar Los reyes del diamante Eso no lo puedes negar Otra intenta No puede ser Los reyes del diamante Eso no lo puedes negar Está muy difícil Dime qué entiendes Dime qué entiendes Dime qué entiendes Di una palabra Los Los reyes del diamante Los reyes del diamante Ya no estoy escuchando música Vamos a cambiar de canción Se paró la música Los reyes del diamante Los reyes O sea ya tienes bien Lo de los reyes del diamante Todo bien Yo estoy entiendo Lo que me estás diciendo Ya tienes los reyes del diamante Eso A ver Los reyes del diamante Ya estaba bien Pero o sea Es la misma Sigue La misma Ajá Los reyes del diamante Eso no lo puedes negar Esto no puede ser Eso no lo puedes negar Eso no lo puedes negar Lo de los reyes del diamante Eso no lo puedes negar No puedo hablar Con esto en la cabeza Mi sangre es guinda Mi sangre Ajá Sí Mi sangre es guinda Es guinda Y mi equipo el primero Y mi equipo el primero Mi sangre es guinda Y mi equipo el primero Mi sangre es guinda Y mi equipo el primero Es porque se la sabe Pero sí Bien Bien También estudiar En el cuadro vamos a ganar A ver, a ver, espera otra vez En el cuadro vamos a ganar Vamos a ganar Esta temporada Confirmado En el cuadro vamos a ganar En el juego vamos a ganar En el cuadro vamos a ganar Y no te la vas a acabar Y no te la vas a acabar Y no te la vas a acabar No te la vas a acabar Va Esto está difícil Se está acabando Ok, cambio de canción Vamos a ponerte Para que baile Me gusta tu música Está movida, está movida Y te va Once campeonatos A ver, di la primera palabra Once Once campeonatos En el firmamento Es buena Es buena Y la última Esta es la última Esta es la última De la pelota En mi casa no hay otra Jugamos béisbol Y le damos la nota De la pelota De la pelota En mi casa no hay otra De la pelota En mi casa no hay otra Jugamos béisbol Y le damos la nota Vale Deja de pensar Porque sé qué frase es Sí, se está acordando la canción De la pelota En mi casa no hay otra Es que eso no sé lo que es A ver, sigue Jugamos béisbol Jugamos béisbol Y damos la nota Ajá Y la otra Lo de peor Te falta un trozo Ok Último intento Último intento Último intento De la pelota La lengua De la pelota En mi casa no hay otra No digas de la pelota Ok Di las dos palabras Las que no sé cuáles son Las dos palabras Nada más Sí, sí En mi casa no hay otra En mi casa no hay otra En mi casa no hay otra Dilo rápido En mi casa no hay otra La pelota En mi casa no hay otra De la pelota En mi casa no hay otra Jugamos béisbol Y damos la nota Sí Sí Bueno Pues creemos Que ha habido un empate Tenemos que volver a jugar La próxima semana Pues esperamos Tanto Carlos como yo Y el equipo de producción Que está detrás De todo esto Que nos haya gustado mucho Este challenge ¿A ti te ha gustado? A mí me gustó mucho Lo hacemos próximamente Acepto Vamos a ver a quién invitamos Ok Dejamos ahí Las frases que más os gustan Y si os gustaría Que invitáramos a alguien especial A que se sentara aquí con nosotros Para hacerles este challenge Y por supuesto Lo que más nos gusta decir En estos días de YouTube Que es Danos Like Que se suscriban Que activen las notificaciones Que nos sigan En todas nuestras redes sociales Que son Instagram, YouTube Y que pueden escuchar La canción en Spotify Y en Apple Music Y en Apple Music Y en YouTube Y en todos lados En el gimnasio En el carro Camino a su casa Así que no tenéis Ninguna excusa Para aprenderos Esta canción Para la próxima temporada 2019-2020 Porque vamos a estar Recorriéndonos el estadio Viendo a ver Quién de vosotros Se sabe la canción Así que A aprendérsela a todo el mundo Porque quiero ver a todo el mundo Bailar, la verdad Y esperarnos En nuestro estadio también Gritando Bailando Disfrutando Y ganando ¡Eso es todo! Porque esta temporada Vamos Con todo